La actividad consta de dos partes, la primera parte de nuestros docentes se familiarizan con el uso de una herramienta donde están precargados contenidos en el área de uso pacífico de la energía nuclear y luego una parte donde se les enseña a generar contenidos nuevos. Entonces la segunda parte del curso se motiva a los participantes para que muestren su desarrollo a partir de lo que han aprendido en los días anteriores.